Estamos en semana electoral para las elecciones europeas y como son unas elecciones muy importantes, sí, muy importantes porque la gran mayoría de las cosas que se deciden a nivel nacional vienen básicamente orientadas y casi dirigidas desde Europa. Por lo tanto, es muy importante saber a quiénes vamos a enviar Europa para que defiendan nuestros intereses. Y como es tan importante, he decidido hacer este vídeo con el fin de darte hasta cuatro rutas mentales, es decir, cuatro estrategias mentales para ver cómo usar tu cabeza para reflexionar sobre el voto. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a detallar esas cuatro rutas, después te voy a decir cuál es la que yo voy a seguir, ojo, y quédate hasta el final porque tengo una sorpresa para ti y si te gusta el tema de las elecciones europeas, la sorpresa que tengo para ti te va a encantar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, como estás en un canal de psicología, he pensado que tal vez sea bueno educarnos en cómo usamos nuestra cabeza, nuestra mente, mejor dicho, para tomar las decisiones sobre el voto. Con este vídeo yo no pretendo orientar tu voto hacia un partido u otro, sino que pretendo darte una serie de ideas, de estrategias mentales para razonar con tu cabeza acerca de las distintas opciones que tienes y al final elegir la que tú quieras, la que más te guste, pero que lo hagas en base a un método de razonamiento que te lleve a tomar una decisión segura. Se trata básicamente de lo que vas a encontrar en este vídeo, de un mecanismo con el que yo asesoro incluso a directivos, a managers, a la hora de tomar decisiones y ser conscientes de realmente cuáles son las repercusiones de lo que ellos van a elegir y con el fin de que elijan a conciencia, ¿bien? Entonces, esos mecanismos los he trasladado a la decisión electoral y así te voy a detallar las cuatro rutas, ¿bien? La primera de las cuatro rutas mentales quizás sea la más sencilla, por así decirlo, pero también es la más tramposa, por lo que te diré después. Sí, la más sencilla sería leerse todos los programas de los distintos partidos, cosas que nadie suele hacer y al final elegir aquel partido que, básicamente, aquella lista que, básicamente, me gusta más, ¿no? Me ofrece más cosas que me gusten, ¿vale? Bien, te diré de partida que considero que esta ruta mental es bastante tramposa. Primero, porque habitualmente nadie le va a dedicar mucho tiempo a leer, a buscar todos los programas electorales. Y segundo, porque te hace, de alguna manera, bastante susceptible de ser engañado por aquel programa que te propone las mejores palabras, las mejores ideas, con el discurso más atractivo. Normalmente, yo no soy partidario de que una persona tome decisiones en base a lo que le ofrecen los demás, sino que tome decisiones en base a lo que considera que son sus prioridades y, conociendo bien sus prioridades, entonces vea qué programas le ofrecen las mejores garantías de acuerdo, pero a sus prioridades. Es decir, tomar una decisión no teniendo claras cuáles son las prioridades, simplemente observando quién me va a dar lo que más me gusta, nos hace, básicamente, muy manipulables. Manipulables por lo atractivo que pueda resultar el discurso de unos cuantos que simplemente utilicen unas estrategias seductoras a la hora de elegir terminología, elegir palabras y, al final, captar, por así decirlo, nuestros sentidos. Siempre es importante a la hora de tomar decisiones conocer primero cuáles son las prioridades de cada uno y no dejarse llevar por lo que más me ofrece, lo que me ofrece, digamos, lo que me da, lo que me transmite las mejores sensaciones. Se convierte un poquito como no saber qué es lo que quieres cenar y, al final, elegir aquello que, bueno, te metes en Just Eat o te metes en Globo y vas viendo qué te ofrecen las ofertas del día. Al final, con este tipo de método para tomar decisiones, no me negarás que si lo aplicas todos los días durante un mes, lo que vas a conseguir es, básicamente, incrementar tu peso, incrementar también tu colesterol y convertirte en una persona bastante mal alimentada. ¿Por qué? Porque, al final, te dejas llevar por lo seductora que puede ser una imagen y por lo volubles que son tus sensaciones y emociones en cada momento. Por lo tanto, es importante tener un foco, tener claro qué es lo que tú quieres, cuáles son tus prioridades. Si tu prioridades es una operación bikini, es cuidar tu alimentación, es mantener unas constantes vitales en tus niveles de glucemia, de sangre, de ácido úrico que sean dentro de los estándares, entonces ya sabrás que cierta comida la tienes que evitar y otras te la puedes permitir, pero en determinadas situaciones. Si no tienes claro eso y simplemente te dejas llevar por aquello que te ofrecen en cada momento, lo más probable es que acabes sobrepeso, acabes con un índice de glucemia bastante elevados y con un colesterol de aupa, ¿no? Así que, muy importante, esa estrategia no la recomiendo, simplemente ver a quién me ofrece lo mejor porque, al final, te hace manipulable y no cuida tu salud decisional, tu salud electoral, en ese sentido. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es una estrategia que yo llamo por referentes, ¿no? Por prescriptores. Sí, podrías pensar de la siguiente manera. Vamos a ver, ¿quiénes son mis principales referentes en, por ejemplo, en temas políticos? ¿A quién me gusta escuchar? ¿Qué tipo de telediarios o qué tipo de opinionistas, analistas suelo seguir? Y, en base a lo que ellos me dicen, entonces, orientar mi voto. Te hago un ejemplo en mi caso, ¿no? Yo suelo seguir bastante en YouTube, porque no suelo ver la televisión. Suelo seguir a Juan Ramón Rayo, suelo seguir a Marc Vidal, suelo seguir a un tío blanco hetero, Begoña Gerpe, Pablo Franco. Entonces, podría hacerme una idea, más o menos, en base a lo que ellos me dicen y me orientan, como suelo estar muy de acuerdo con su discurso y, al final, si su discurso me encaja y alinean una serie de opciones que pueden ser reducidas o se reducen directamente a una, elegir esa opción, ¿no? Por ejemplo, Begoña Gerpe, bueno, estamos hartos de escucharla prácticamente, de que sabemos todo que va a votar a Vox, ¿vale? Si estamos de acuerdo con el discurso de Begoña, podríamos votar a Vox, ¿bien? Bueno, tío blanco hetero, yo creo que ya no vota en España, habiéndose marchado, ¿no? Juan Ramón Rayo, bueno, quizás no sea tan explícito, pero de acuerdo con lo que es su línea de pensamiento, podrías orientar más o menos, podrías pensar a quién podría votar o incluso si no vota y decidir, ¿sí? Seguir su línea y, con respecto a Marc Vidal, la verdad que Marc Vidal está dando una cobertura de las elecciones europeas muy interesante. Te lo voy a enseñar porque está publicando, está haciendo varios directos, ¿no? Con distintos candidatos, las eurocharlas, la tenemos aquí, bien, lunes 3, jueves 6, tiene pues un maratón, la verdad que se lo curró ayer, yo vi varias de estas charlas y, bueno, a mí, por ejemplo, me llama la atención de que él ha lanzado la propuesta a todos los candidatos y los únicos que no han aceptado son los del bloque de gobierno, básicamente, de la alianza de gobierno, los de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, sumar y podemos. No están aquí, no creo que sea porque Marc Vidal no le haya permitido estar, simplemente porque entiendo yo que no han aceptado. Y no han aceptado porque posiblemente no tienen argumentos para contrarrestar las preguntas de Marc Vidal y si no tienen argumentos para contrarrestar las reflexiones de un prescriptor, de una persona que yo sigo, pues ya está la descarto. Podría verme todas estas otras charlas y, al final, hacerme una idea. Creo que, en ese sentido, utilizar el método del prescriptor podría ser interesante, sobre todo si ese prescriptor contempla un amplio abanico de opciones y no la reduce solo a una. Pues en el caso, por ejemplo, de Begoña de Gerpe, pues sabemos que es Vox y ya está. Pero bueno, en el caso de Marc Vidal podrías consumir, por así decirlo, varios de sus directos y, al final, tomar una decisión. Es una opción y está ahí. Y es la segunda opción, la opción del prescriptor. Es decir, de aquella persona que sigues y que, de alguna manera, sabiendo que estás más o menos de acuerdo con su discurso y, sabiendo más o menos cuál es su intención de voto, sigas, básicamente, su intención de voto o sigas sus reflexiones con el fin de, al final, poder tomar una decisión. Y, a partir de aquí, una tercera ruta mental. La tercera ruta mental tiene que ver con excluir aquellos partidos que son violentos, totalitarios y corruptos. Entonces, coges el panorama político y dices ¿qué partidos son violentos y totalitarios? Para mí, por ejemplo, Podemos es un partido violento y totalitario. Ya hemos visto ayer, la verdad que fue nefasto, ese debate electoral a seis coordinados por el país, fue lamentable ver a Irene Montero soltando veneno, insultando, diciendo fascista, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalitario también, o por lo menos mal educado en su propuesta sumar, que en este debate a seis que hemos podido ver ayer, la verdad que utilizó su tiempo, sobre todo, para insultar y hablar mal de los demás y vino sin propuesta alguna. Y elimino también al Partido Socialista Obrero Español por su corrupción, por la corrupción política de Pedro Sánchez, por esos siete votos de pactar una ley que no estaba ni siquiera en su programa electoral. Y por toda la presunta corrupción de la mujer, importantísimo, cada vez se sabe más, el caso Mascarillas, las mentiras de Armengol, que sigue en el cargo de presidenta de la Cámara, de los diputados, que es insostenible, es insostenible también la posición de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, desde el caso Delsi, con todas esas maletas que no se sabe que hubo, el caso de los 39 vuelos a República Dominicana, que era eso, dinero de los chanchullos de Begoña Gómez, son secretos de Estado. Demasiado turbio todo eso. Por la forma autocrática que tiene Pedro Sánchez de gobernar, de cómo administra el dinero de todos los españoles, y toma decisiones sin contar, decisiones incluso de Estado, sin contar con, sin pasarlas por los procedimientos democráticos. Básicamente pretende gobernar a decretos, él solo ha tenido una ley, que es la ley de amnistía, y ni siquiera estaba en el programa, y luego todo el dinero que ha dado a dedo. El millón, que serán 5 millones de euros a Ucrania, que no va a hacer pasar como ley, que lo ha firmado él y ha comprometido a todo el Estado, reduciéndolo de los presupuestos de defensa, por lo que se entiende. La cesión a la OMT, la Organización Mundial del Turismo, de una sede al lado de Santiago Bernabéu para 75 años, ¿tú la has votado? No. Después de una reforma que ha costado no sé cuántos millones de euros, y esto para que la OMT después hiciera negocios con Begoña Gómez. Tremendo. Los 2 millones de euros dado a dedo a Cruz Roja Española, para coordinar el teléfono 024 contra el suicidio, que no pasó por concurso público. Los 500, creo que eran casi millones de euros, que ha dado a la aerolínea Aero Europa, no se sabe en base a qué, como también rescató la otra línea venezolana, Española-Venezolana plus ultra, también los dos encierros, los dos estados de alarma inconstitucionales, por lo que nadie ha pagado, por cómo Fernando Grande Marlaska ha gestionado, ha suprimido prácticamente la unidad de élite en contra del narcotráfico, y luego ha prohibido los homenajes a las Guardias Civiles, que han muerto en base a la negligencia del Ministerio de Interior, por todos los intentos de fango, en gobernadores Pedro Sánchez está desautorizado, el PSOE está desautorizado como organización, que cualquiera podría decir, viéndola desde fuera, que se parece más a una organización mafiosa, antes que a un partido político. Entonces, en ese sentido, está también desacreditado, quitados estos tres partidos, podemos sumar ISOE, y quitados los nacionalistas también, bueno, al final, me quedaría con una elección dentro de un abanico de opciones. Esa es una opción, es la tercera opción para elegir a quién dar el voto. Y la cuarta opción, es una cuarta opción que se basa en elegir cuáles son las prioridades de uno, y buscar, en base a esas prioridades, qué programa de gobierno atiende al mayor número de puntos que una persona tiene en su foco, entre sus prioridades. Se trata de tener muy claro cuáles son tus prioridades, qué tipo de Europa quieres tú, y a partir de ahí, ver qué partidos, básicamente, atienden dentro de sus programas, cumplen, por así decirlo, con esos principios que, pero tú ya has decidido, tú ya tienes un foco. Por ejemplo, en mi caso, te hago un ejemplo, ¿vale? En mi caso, yo tengo tres elementos importantes que valoro de cara al modelo de Europa que yo quiero. Primero, la primera cuestión es, tengo aquí una chuleta, es la política comunitaria. Dentro de la política comunitaria, quiero concretamente cuatro cosas. Quiero una Europa que defienda la soberanía nacional, es decir, que no esté sujeta a decisiones que se tomen en Bruselas por parte de unos cuantos burócratas, y al final obligan a los estados básicamente trasladar esas directrices en leyes. Prácticamente no hay soberanía nacional porque todo lo eligen pues unos burócratas que además no hemos elegido nosotros. Quiero una Europa, además, que no tenga un líder, como es en el caso de Von der Leyen, que sea elegido por unos cuantos burócratas, y de que yo no pueda participar en esa votación. Quiero una Europa sin alianzas con organizaciones supranacionales que establecen acuerdos corruptos con esos líderes que nosotros no votamos y al final, en ese mercadeo, se decidan todas las normativas que me afecten a mí en primera persona. Quiero una Europa, por tanto, fuera de la OTAN, una Europa que no sea sujeta a las directrices de la OTAN en cuanto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania. Quiero una Europa con autonomía que sepa valorar hasta qué punto le conviene meterse en la guerra de Ucrania, hasta qué punto la guerra de Ucrania representa un perjuicio para todos los europeos y que, básicamente, no alimente la industria de la guerra que sólo repercute positivamente en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se quedan ahí, en su sitio, producen material bélico, reciben dinero por parte de Europa por esa producción y nosotros nos matamos entre nosotros para una guerra que realmente está fuera de la Unión Europea porque Ucrania no es la Unión Europea y Rusia no tiene interés en expandirse. Entonces, en ese sentido, tampoco quiero que mi hijo vaya a la guerra. Mi hijo tiene 13 años y hay unos burócratas en Europa que están decidiendo hasta qué punto es bueno que se vuelva a establecer la mili y si la guerra de Ucrania va degenerando poquito a poco y los países inician, como es en el caso de Francia a querer optar por enviar tropas a Ucrania, ¿cuánto vamos a tardar en ver a nuestros hijos con 18 años partir para la guerra? Y cinco años vuelan. La Segunda Guerra Mundial duró prácticamente seis años y aquí no hemos iniciado todavía esta supuesta Tercera Guerra Mundial, pero ya tenemos unos casos belli que están ahí y parece que estamos esperando solo la ocasión para declarar esta situación. Entonces, yo no quiero que el futuro de mi hijo esté condicionado a eso. Por tanto, quiero una Europa fuera de la OTAN. Ahora, tengo que ver qué partidos políticos defienden todo esto. Y entonces, veré a quién votar en base a esto. Pero esto es uno de los criterios. Tenemos un segundo criterio que es el criterio económico. A nivel de economía, ¿qué es lo que quiero? Quiero una soberanía administrativa para que los estados puedan elegir qué tipo de industria poder impulsar y que esto no sea decidido en Bruselas. De manera que a España le toca básicamente la industria del turismo tener básicamente a camareros y a lo mejor no ingenieros. ¿Por qué se tiene que decidir esto? ¿Por qué solo tenemos que tener en España agricultura y básicamente agricultura y hostelería y ocio y turismo? ¿Por qué no podemos tener una industria? ¿Por qué esto se tiene que decidir fuera? No quiero una Europa así. Quiero que cada país pueda elegir su modelo industrial. Quiero, por ejemplo, España podría ser un modelo industrial perfecto para temas de informáticos, para nómadas digitales, ¿no? Y sin embargo no se está impulsando esto. Quiero menos burocracia. No quiero una Europa que regule, regule, regule y nosotros lo único que tenemos que hacernos es atenernos a esa normativa. No, es que la han decidido en Europa, la han decidido en Bruselas y ver cómo las ciudades donde vivo se convierten en ciudades prácticamente donde hay colas y colas de tráfico como es el caso de Murcia simplemente porque se ha decidido en un determinado momento que tiene que haber un montón de carriles bici y se tiene que cerrar la entrada a vehículos de combustión. Lejos de mejorar la circulación en las ciudades lo que se ha hecho ha sido empeorarla bastante. Murcia es una ciudad totalmente hostil a toda persona que viene desde fuera porque no ofrece una movilidad ágil para que una persona tenga su propio medio y tampoco es justo que si un día voy con mi coche al centro de la ciudad y estoy toda una mañana tenga que pagar 15 euros de parking 15 euros de parking para estar unas 5 o 6 horas. Y a nivel económico lo que quiero también es una liberalización de los mercados sobre todo para las pymes es decir que todas las regulaciones sea para grandes empresas pero que a las pymes se le dé más agilidad que no se unifique el mercado por así decirlo no se unifiquen los mercados ahogando a las pymes en base a toda una serie de burocracias y mínimos que tienen que cumplir que hacen insostenible cualquier tipo de negocio y al final lo que lleva todo esto es a que los grandes fagociten a los pequeños porque los pequeños no se puedan mantener. Quiero en Europa que fomente las pequeñas y mediana empresa el pequeño emprendimiento los autónomos los freelance en ese sentido. Y esto es como quiero la economía y tercero finalmente como quiero la organización social de Europa ¿vale? En ese sentido quiero también otras cuatro cosas ¿no? Primero no a la agenda 2030 quiero y busco un partido que no defienda la agenda 2030 luego no quiero una Europa de minorías donde las minorías en base a ese buenismo walk ¿no? tenga que tener privilegios respecto a las mayorías no no mira esto yo lo defiendo de la siguiente manera como las reglas del 1-1 en el básquet americano ¿vale? en el 1-1 en el 1-1 en el baloncesto normalmente quien marca suele tener el balón después ¿vale? ¿por qué? porque es un mérito por haber marcado en los playoffs en Estados Unidos todos los de todos los deportes los equipos que más victoria tienen tiene la ventaja del campo yo no quiero que la persona que tiene digamos menos mérito tenga que tener más privilegios no quiero que la persona que tiene más méritos tenga más privilegio quiero becar a los mejores quiero fomentar una Europa de la excelencia y no una Europa de la mediocridad donde se tiene que ayudar al que va detrás al que va rezagado ¿no? ¿por qué? bueno porque todos tenemos que ser iguales en igualar al nivel de los que están atrás al final lo que estamos haciendo es perder excelencia es cortarle las alas a aquellos que se esfuerzan más impedir que haya un incentivo mayor esfuerzo mayor mérito quiero una Europa del premio para los mejores y ¿por qué no? del castigo la penalización para los que se equivocan sí no quiero una Europa basada o una educación basada exclusivamente en el refuerzo positivo porque está comprobado el refuerzo positivo lo único que hace es elevar a una condición de suficiencia a los mediocres y generar perfiles narcisistas perfiles que básicamente lo único que tienen que les alimenta es el refuerzo positivo de los demás porque lo único que han tenido incluso sin haber cosechado los méritos ¿bien? y esta es básicamente la Europa de las minorías no quiero una Europa de la excelencia quiero una Europa de la mayoría quiero una Europa para los que son capaces de demostrar que son los mejores para que estos puedan progresar y luego hay un tercer elemento con respecto a la vida social en Europa quiero una Europa que controle sus fronteras y que repatrie a todos aquellos que violan las fronteras de manera ilegal sin dudar sin titubear y sin complejos quiero una Europa de las naciones una Europa donde las culturas históricas de cada nación puedan mantenerse y preservarse quiero una Europa que no fomente la sustitución poblacional quiero una Europa de las culturas de las culturas europeas históricas que conviven entre sí en libertad quiero obviamente una Europa amigable con todas las religiones con todas pero sí es cierto que dentro de ese respeto tiene que haber una adherencia por parte de aquellos que vienen desde fuera a los valores europeos a la cultura europea y finalmente a nivel social quiero una Europa transparente en cuanto a la información donde todo podamos acceder a la información de una manera sencilla donde no exista opacidad en los medios de comunicación donde no haya subvenciones a medios de comunicación para dirigir finalmente la noticia hacia los intereses de aquellos que luego tienen la responsabilidad de pagar de dar las paguitas a los medios de comunicación y obliga de alguna manera a los medios de comunicación a ser coniventes con ciertas ideologías o con ciertas corrientes de gobierno esa es la Europa social que yo quiero esa es la Europa económica que yo quiero y esa es la Europa política que yo quiero ahora ¿qué partidos políticos son capaces de ofrecerme un programa electoral que cumpla con la mayoría de estos principios que yo te acabo de mencionar? Lo tendré que buscar y en base a eso tomaré una decisión de partida ya te digo cuál es mi conclusión en ese sentido creo que los que cumplen con el mayor número de elementos de este mapa de prioridades mías son Vox se acabó la fiesta y frente obrero Roberto Vaquero Alvice y Boussardé de Vox esos son los tres partidos donde a lo mejor podría orientar mi voto fíjate que cubre un espectro de izquierda a derecha es curioso ¿no? ahora se tratará de elegir de todos esos elementos cuáles son mis prioritarios ¿no? mira no que mi prioritario es que mi hijo no vaya a la guerra ¿cuáles de estos tres defienden que España y Europa no formen parte de la OTAN y que no haya una inversión de tanto dinero en la guerra de Ucrania? bueno entonces elegiré a eso no que lo mío es el control fronterizo es mi prioridad vale ¿cuáles de estos tres partidos defiende con mayor ahínco el control fronterizo? en fin aquí se trata ya de decidir dentro de esos tres criterios que te he mencionado cuáles son para uno los más importantes te anticipo que para mí el más importante es que mi hijo no vaya a la guerra este es el principal vale entonces decidiré y elegiré aquel partido que no defiende la guerra de Ucrania que no defiende dar dinero a Ucrania que no defiende un intervencionismo en Ucrania porque de aquí a cuatro años todo esto va a condicionarse Europa va a tomar una decisión con respecto a eso y son cuatro años que van a marcar el futuro de mi hijo cuando esta legislatura terminará mi hijo tendrá 17 años entonces es un elemento fundamental en mi caso ya tú eliges cuál de los criterios quieres para ti y esta es la cuarta ruta mental con el fin de elegir cómo uno quiere orientar su voto y con respecto a esto si quieres ahora llega el momento de la sorpresa puesto que quedan una serie de digamos elementos a decidir porque desconozco el posicionamiento de varios de esos partidos que te he mencionado con respecto a esos criterios que yo he establecido para tomar una decisión aquí está la sorpresa te anuncio que a lo largo de esta semana por la noche a partir de la tengo todavía que decirlo si entre las 10 o la 11 de la noche realizaré directos para analizar el programa de gobierno de algunos partidos políticos ¿por qué? porque en base a ese programa de gobierno teniendo en cuenta cuáles son mis prioridades finalmente decidiré qué votar y además el domingo te diré finalmente para quién habré votado pero te lo diré sólo después de haber votado así que vamos a pasar una semana en la que vamos a utilizar esta cuarta ruta mental que es la ruta mental de establecer uno de sus prioridades con el fin de llegar a analizar los programas electorales de los partidos que más se ajustan a esos programas a esas prioridades que uno tiene y finalmente haremos esos directos analizando esos programas y finalmente el domingo te diré para quién habré votado con esto es todo me gustaría saber de estas cuatro rutas mentales cuál vas a elegir tú te las repito la primera ver qué te ofrece cada partido elegir sin tener en cuenta tus prioridades la segunda orientarte en base a tus referentes a quién escuchas con quién estás más de acuerdo saber qué vota esa persona esos influencers y votar lo mismo la tercera excluir de las opciones aquellos partidos que son violentos y aquellos partidos que son corruptos y elegir entre otros entre los que quedan y la cuarta establecer tus prioridades tener muy claro qué tipo de modelo de Europa quieres y ver qué programas electorales cumplen con esos criterios con esas prioridades de aquí con esta cuarta ruta mental que es la que yo he elegido es como seguramente podrás tomar la mejor decisión en fin escríbeme así en los comentarios qué ruta mental vas a seguir y si te interesa ver esos directos sobre la lectura en directo de los programas electorales de algunos partidos al menos los partidos que yo estoy barajando más te espero eventualmente en ese directo si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de devolverte las mejores reflexiones para que tomes también las mejores decisiones un beso de devolverte Gracias por ver el video.